Muchas gracias a tu apocalipsis, un gracias a Dios que está viajando allá y despejando. Vamos a tener la presentación del libro, El despertar a la vida de Noy Sofía, que esto fue una inspiración gracias a una cena. Y así se tiene que creer un monstruo sin ser y después hay que tener una cena. Un primo, una esposa, una otra esposa, está emocionando y es porque de una primera empezamos a buscar nuestra vivencia y de repente encontramos ahí algo que nos pasó acá, un cariño de la normal que es feliz y entonces nada, y eso te pasó a ti, te iba a mirar a mi hijo y como no lo sabe más de mi hijo tampoco y como los habitantes, me costó y entonces va a ser el libro parte de mi biología como la dejo y de muchos de las pasadas. Y verán con la parte de mi hijo, que si no me voy a ayudar un poquito, como lo que dice, en esta novela, porque se me va a ver un poco parte de cómo viví en el primer capítulo y la segunda parte va a ser como se sabe, hasta que se libere de ese, como lo dice, ese gato. Bueno, vamos a hablar de la primera parte de la desconexión. Nosotros tenemos un trauma, tenemos una edad psíquica en el pasado, siempre se nos queda y es un trauma, y es de mi hijo, gracias a todos. Y es de mi hermana Cristina, de mi Sosa, también la que está exponiendo ahora un poco de tu casa y habla sobre, trae eso, la desconexión que existe en el ser humano, en el tono con la naturaleza, la relación con los demás, cómo hay una desconexión. Y lo que vamos a hablar ahora es sobre la reconexión. Y eso es lo que vamos a hacer con nuestro querido Sergio Ayer, que fue junto a presentarlo para que nos viniera a acompañar. Y nos trae en la División Española, entrevistando a los profesores, o supuestamente una invitación, en la División Canaria, de la Internacional de España, una gimnasia como el investigador en Canaria, sobre la masa gris y la neurociencia. Vamos a darle paso a Sergio Ayer, para que nos ponga lo que hoy se sabe sobre la neurociencia y la reconexión nacional. ¡Gracias! Gracias. Ahora se ve mejor. Está complicado. Gracias. Ahora ustedes ve mejor. Vale. De repente creo que el área es muy grande también. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Sí Más o menos Bueno, voy a vocalizar Bien para Bueno, lo primero Darles las gracias A Juan Francisco Por invitarme A la presentación de su libro De su novela Es para mí un honor estar aquí con ustedes ¿Me van oyendo? ¿Entienden lo que digo? Sí Bien Bien En el libro menciona algo De nuestra investigación Y voy a Quizás se puede entender un poco más Con esta presentación Si me permiten Voy a hacer una breve introducción A lo que es la neurociencia A lo que investigamos En el grupo de investigación La Universidad de la República La neurociencia Es la parte de la ciencia Que es el sistema nervioso Y especialmente el cerebro Ahora me están escuchando Si me están escuchando Y espero que entienden Tenemos áreas del cerebro Lo que se llama El lóbulo temporal Dando al lado Dando a las orejas El lóbulo temporal Se llama así Porque por fuera Este arbueso temporal Se llama Súbete temporal Porque Ahí es donde empiezan las cartas Empiezan a marcar ¿Me siguen entendiendo? Sí ¿Sí? Bien Pues si me están escuchando Verán que el lóbulo temporal Se les ve Tiene que estar activo Cada parte del cerebro Se va activando En el sentido de la De la De la De la Cuando damos datos Del cerebro A mi me gusta mencionar Que el cerebro humano Es el sistema Más complejo Conocido En el universo Se dice que tenemos Del orden de Cien mil millones De nefronas Y cada nefrona Se conecta A otras ciento Unas De nefronas La Complejidad De nuestro cerebro Humano Es más complejo Que nuestra Galaxia La Vía Láctea Es más neurona Que estrella La Vía Láctea El cerebro Humano A su vez Es el órgano De nuestro cuerpo Que más energía Demanda En proporción De su tamaño Demanda De una cuarta Parte de la energía A pesar de que Solo pesa Dos por ciento Estamos diciendo Que nuestro cerebro Humano Pesa entre 1,3 Y 1,5 Mígros Nuestra Investigación En Medicación Y Neurociencia Una parte Importante Que se menciona En la novela Que lo vemos En la pantalla Es sobre Cómo cambia Nuestra La anatomía De nuestro cerebro Al medicamento Para ello Debemos saber Que nuestro ser humano Es un tipo de materia Según su aspecto Tenemos la materia Que está en la parte Más exterior Del cerebro Porque su color Es más Ojo La materia Blanca Como indica Su color Es más plasticina Y que Probe de estar Tomada por Las letras Que conectan Nuestra En la área Y el líquido Se va a López Y Dando Huecos Para Nutrir Entre Nuestros Pactos Nuestros Neurociencia Un término Usado En Neuro Clasticidad La Neuro Clasticidad Es la Decide Que nuestro Cerebro Está Permanente Haciendo Nuevas Conexiones El Cerebro De Ustedes Cuando Sagan Estudios De Diferentes De Conexiones Porque Habrán Tendido Nuevas Experiencias De Provencial De Esta Presentación Y Habrán Nuevas Conhecciones De Lo que Se llama La Cinerza Es Otra Neurociencia La Neuroceticidad Lo Cerebro Cámbien Cámbien A mi En este Aspecto De La Neuroceticidad Me gusta Citar Una Frase Que Se Llega Santiago Ramón Cajal Que Lo Pide En Un Nuevo De Medicinas En Nuevo De 1916 Santiago Ramón Cajal Decía Cada Sánchez Mán Que Se Lo Compone Puede Ser El Juntó De Su propio Cerebro Es decir Dependiendo De Las Cosas Que Hacemos Como Utilizamos De Transmisiones De Alguna Forma Están Cumbriando Nuestros Cerebros Además Saben Que Nuestro Cerebro Tiene En La Parte Más Inferior Tiene La Cerebro Izquierdo Otro Cerebro Izquierdo Que Tiene Que Ver Con La Lógic La Lenguaje La Páquica La Ponexión Se Dice Que Está En Cerebro Unido Y Tenemos Otro Cerebro Derecho Que Tiene Que Ver Con La Con 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 La Incusión Tiene Que Ver Se Dice Que Con Las Emociones El Cerebro El Cerebro Femenino Y Además Funciona En Caralero Porque Puedes Hacer Ver Cos En La Vente En Que En Cerebro Va A Se Hacer Primero Una Cerebro Cuando Se Hace Un libro Que Ha Hecho Una Novela Una Poesía Tiene Usada Con Parte De Se Hacer El Igual Pero Tiene Que Hay Que Aparte La Noela De Francisco Incorpora Ha Usado Su Dos Imperios Perfectamente Porque Otro Aspecto Importante También Que Se Mejora Con La Resiliencia Es La Resiliencia En La Capacidad De Poder A Recuperar Los Antisipáticos Y No De La Vida Resiliencia De Los Metales Que Se Haciendo En Su Haciendo Una Buena Resiliencia Y Vuelve Otra Ver A Su Estado O Pane Si Somos Personas Resilientes Cuando Tenemos Un Impacto En Una Vida Con Resiliencia Con Muerte De Los Exilcanos Si Tenemos Buena Resiliencia Nos Recuperamos La Diabes De 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 Pero Si Tenemos Una Mala Resiliencia Y Somos Un Pane No Pueden Salud De Desiliencia Pero Tener Una Buena Resiliencia Y De Esto Trata La Con Mencionar Que El Cerebro Ha ido evolucionando En Mátricas Para Que Que Hasta Hoy No Somos 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 Sá Pensados Se Dice Que Llevamos Haciendo 50 Mil Años Con Un Lenguaje Sú Un Lenguaje Completo Con La Lenguaje Llego Custar La Llego Humano Pero Llego Tiene Un Inconveniente Y El Inconveniente Que Tiene Llego Haja Es Que No Para En Un Cerebro Como Cerebro Se Dice Que Tenemos Entre 6.000 Y 60.000 Pensamientos Al Día ¿Cómo Lo Veo? ¿Tienen Pensamientos De 6.000 60.000 Al ¿Qué? Bueno Nuestra investigación Se ha basado en la silencio Pero antes de la próxima investigación que usted mencionaba este estudio hecho en la Universidad de Harvard de los Estados Unidos. Y aquí fue un estilo relativamente sencillo. Con 5.000 voluntarios de hermanos de los países, lo que hacían era, enviaban a los voluntarios un cuestionario sencillo preguntando lo que estaban haciendo, dónde vino su atención y una serie de preguntas. Y lo que vino es que la ciudad de las personas cuando recibían el cuestionario contestaban que su atención no estaba en lo que estaba pasando en ese momento. Su atención estaba de cosas que habían pasado ayer, hace un año, hace tres años, hoy, en el futuro, de mañana, de una hora, de una hora, de una hora, de una hora. Dentro del estudio. El resultado del estudio se refiere acá en el título. El título dice, en español, una mente grande es una mente humana. Y la conclusión del título, la conclusión del título dice, en conclusión, una mente humana es una mente grande. Y una mente grande es una mente grande. La capacidad de pensar en lo que no está pasando en todo lo que nos concluyó la carrera con el poste de la semana. ¿Cómo lo parece aceptable? Es decir, los seres humanos tenemos la capacidad de estar nos preocupando en todo lo que va a pasar en la mañana, en la semana, en la semana, en la semana. Y la mitad del tiempo nos vemos perdiendo lo que está pasando en cada instante, en cada momento. Y eso tiene que, bueno, estamos perdiendo la vida por otra vida. Y además se ha visto que cuando estamos con la mente grande somos más infelices que cuando estamos con la mente grande. Lo que nosotros vemos, y hay muchas bibliografías científicas que corroboran, es que cuanto más estamos con la atención que tiene aquí y ahora, mejor es para la atención física, para la atención física, para la atención física, para la atención física. O sea, el juego es que nuestra atención es que nuestra investigación puede estar en el presente, puede estar en el presente, aquí y ahora. Puede estar con cosas en el pasado, ayer, 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 ayer. Y también vemos que cuando estamos en el presente, estamos con menos presente. Cuando nos vamos a dar un punto de concretizar para el futuro. O cuando estamos con cosas pasadas a nuestra mente grande. Nuestra investigación se ha basado en la meditación, en la de diferentes habitaciones, pero principalmente en una situación que se llama Sahaya Yoga, cuya práctica permite el llegar al estado de silencio mental o conciencia silencio mental. Esto se llama Yoga Clásico Surya Mani Chaka. La señora de la fotografía es la que actualizó en el yoga y dio un método sencillo para poder tener una experiencia de silencio mental. El esquema del yoga clásico, que se basa en que a la altura, como es Sahaya, hay una energía de esa que se llama Kundalini. Es decir, se describe en la antigüedad como que la Kundalini es una energía maternal, que nos ha acompañado siempre, pero es que es lo mejor para nosotros. Lo que, si pasa que la Kundalini llegó a ver, es encontrar los caminos para que esta energía se va a limpiar en el cara, de una forma natural, que se llama Sahaya. Sahaya significa que no se llama la energía. Entonces, cuando esta energía llega a las personas, tenemos ese estado de silencio mental. La energía. Bueno, todo esto que se describe en el yoga, se corresponde, que el yoga está descrito desde hace miles de años, en verdad que se habla de seis mil años, del proceso de ejercicio del yoga. Y se ve hoy en la medicina actual, que esto se corresponde con nuestro sistema nervioso autónomo. Nuestro sistema nervioso autónomo, como la palabra indica, se corresponde con la parte del sistema nervioso que controla las cosas que no controlamos con la voluntad. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo tiene una parte simpática, que se llama especialmente transacción, y una parte parasimpática, que se llama, sobre todo, cual es la consegación para la restauración. Los problemas que me encuentro hoy en día, en la sociedad occidental, es uno de los principales, es el estrés. El estrés, básicamente, es el estado con la idea de que el estado de permanente lucha. Y ese estado de permanente lucha hace que no lo debemos, porque la parte parasimpática que restaura, que equilibra, no entra en funcionamiento. Entonces, los estudios sobre este estado de silencio mental muestran que cuantas más veces se llega al estado de silencio mental, mejore nuestra salud mental. Cuantas más veces se llega a la silencio mental, cuanto más podemos estar en energía, ahora, mejora nuestra salud mental. En este estudio, se comparó la educación australiana, en amarillo, en polisultad, y se comparó con los meditadores que practicaban el silencio mental. Y aquellos que más veces tenían en silencio mental, columna primera, eran los que mejor se comentaban. Luego había, que llegaban dos veces a día haciendo silencio mental, experimentaban dos veces la voluntad de naranja, nuevos procesos emocionales. Pero había un pequeño grupo, que prácticamente, con un amor por la derecha, que prácticamente no experimentaban el silencio mental, y no tenían beneficios de la inteligencia. Voy ahora a nuestras investigaciones de la Universidad. Bueno, nuestras investigaciones son las investigaciones de todas hechas en el cátedra de resonancia mental. Esta foto me gusta porque aquí estamos en el estudio, la la izquierda está en el técnico del cátedra de resonancia, y yo estoy ayudando a un nuevo voluntario que va a entrar al cátedra y va a intentar evitar el silencio mental dentro del cátedra, que no es sencillo, se han entrado dentro de un cátedra de resonancia auténtica, verán que es ruidoso, que es cómodo, y no es fácil de estar en la silencio mental. Bien, esta foto me aprende porque en la primera imagen tenemos el ordenador de control, que usa el técnico, que es el cátedra de resonancia, y en esa imagen se venceder, porque como les decía, es el sistema más complejo con una serie de diversos, con sus 6.000 millones de dólares. Y detrás está la escala de resonancia, que no es la actualidad de la laguna, es el equipo más complejo y el equipo más caro. Hubo que hacer un edificio progreso para él, y estamos hablando del coste de 2,6,7 millones de dólares. Para una universidad, una pequeña, como la nuestra. Nuestros estudios han pasado en un tipo de, se pueden clasificar, en un tipo de uno es ver qué parte del cerebro se activa, saben que la tecnología cuando se activa a partir del cerebro. El tercero es el tipo de estudios. El segundo es el tema de la anatomía, como cambia la anatomía, que es la materia de la gloria blanca, donde se practica a partir de las células. Y el tercero es el tema de la integridad emocional, como cooperativas. Como lo que se menciona en el libro es principalmente la anatomía, como cambia, la anatomía, la anatomía, la y en la una. Que a nivel de la ciudad municipal es un problema que hubo hecho. Nos llamamos los invitadores a rezar el Padre Nuestro. Porque teníamos un colaborador en la Universidad de Dinamarca, que había puesto a Cristiano Malicis a rezar también el Padre Nuestro. Cuando los cristianos, en la internet, rezar el Padre Nuestro, politicamente se activaban las áreas del lenguaje y las áreas emocionales asociadas de entonces. Y eso también lo vimos nosotros. pero la diferencia fue que hay un área que es la que está en esta iniciativa que se llama Estado Estado es un área que recibe información de todo lado de todos los sentidos, salvo y olfato ustedes ahora están viendo, espero que nos acompañe de toda esa información va a ser confiado porque hay un cambio de valor y en este Estado no va a haber un hecho de que va a pensar cuando los meditadores de esta iniciativa se han ayudado a decir que está que rezaba el Padre Nuestro en tal ámbito se desactivaba quiere decir que cuando un meditador de silencio mental reza el Padre Nuestro, desconecta con ellos y la diferencia entre los que estamos comunicando es que para los cristianos obviamente Dios lo ve trascendente desde el interior y para un meditador de yoga, de secar en yoga Dios tanto fuera de todo tanto trascendente desde el interior y esto también tiene que ver con la filosofía de otro clásico que dice que Dios está en todo y que descubrir a Dios en todo es que el camino se desactivaba Nuestro estudio de temas de la traducción pediátrica es el tema de cómo cambia la tecnología para esto es importante saber que los estudios dependiendo de las partes que más usamos generan conexiones donde ya se conectan que hacen muchas silencios en la traducción y así que obtienen la matemática les pongo ejemplos este estudio en el cual llevaron a los estudiantes a practicar hasta acabar de tener varias pelotas del área entonces los que vieron primero pasaron los calentas por el calentamiento de la práctica y luego practicaban todos y lo que se vio es que áreas que están en la parte del interior que se den por ese lado aumentaron sus calentas y esto tiene su lógica porque estas áreas las utilizamos para procesar visualmente lo mismo por ejemplo estas áreas las usamos cuando vamos a cruzar la calle cuando vamos a adelantar un coche porque cuando utilizamos la calle tenemos que hacer una idea de hacer cualquier cosa en el coche una segunda idea de hacer personas que han tenido un libro con problemas en estas áreas tienen bien como un fotograma o uno de los fotogramas que les encuentran hacerse idea de cómo es importante decir que la materia griega tomada por la corona se pierde con la edad y se pierde con la enfermedad se pierde muchísima materia griega se pierde con la edad y con la ansiedad y la depresión en nuestro estudio conseguimos con la abogación siempre en estos estudios montan más abogación se quita mejor pero no hay muchos visitadores que pertenecen en la presentación y nos seguimos veintitrés veintitrés meditadores que llevábamos a hacer trabajo en la práctica de la guerra y la comparamos entonces tuvimos que comparar los grupos lo más similar lo más equivalente posible con la diferencia de los grupos más sobre la actividad que estábamos haciendo en este caso los grupos meditadores y los otros grupos eran más similares en la edad y más por su nombre y los que vimos lo que vimos es que el grupo de meditadores había más de 30 áreas espacias por todo el cerebro marcadas en gris y amarillos donde los meditadores tenían más material que ellos y no había y no había una sola área donde el grupo de control como un meditador tuviera más más o menos entonces, por favor ven que en esta gráfica donde se ve la edad naturalmente hace 5 años cada punto rojo representa un meditador y el grupo de control y cada punto azul representa una persona del grupo de control que es el grupo de control entonces se ve a la edad de 20 años cuando los grupos son iguales y las rectas que reflejan el comportamiento del grupo muestran que el grupo del meditador su obedecimiento de la materia tiene mucho dinero no solo eso sino que el grupo de meditación tenía 100% más de la materia que era esto se ubicó en la revista científica los cuatro de las revistas que más incluía de todas las partes de la ciencia y además nuestro artículo fue de los más citados por otro científico y los más dignos bueno me van siguiendo la primera parte del 2016 y la segunda parte del 2020 donde mencionan que la parte fundamental de los grupos portales que tenía que haber hecho con nuestra prueba la personalidad de las capacidades de ese tipo de individuos etcétera los meditadores de los estudios de los verdes tenían más materia grina del 2020 temporales del hecho que tenía muchas más diferencias también tenían más materia grina que el color y esta diferencia del sistema es la mayor diferencia que se ha publicado en la diferencia de materia de iglesia del grupo santo de la misma cuando hay esta diferencia el grupo santo es decir que en este aspecto los predicadores tenían un diseño de los más jóvenes con más capacidad con más sensibilidad de adaptarse a un nuevo proyecto el último estudio también sobre anatomía pero en este caso se publicó hace dos semanas y como resultado en el estudio también se publicó en la revista Juan Juan y se publicó como se decía hace varias semanas a la izquierda está lo que está aportado del artículo luego a la derecha está la nota de prensa que se hace desde hace grande y en este artículo los predicadores mejoran las interconexiones y además tienen que ver mucho con el control de la función de la inversión tenemos una área que se hace mucho con el control son las víctalas la víctalas a veces se dice que hay un motor del pánico encontramos el pánico porque esa transición se activa porque creemos que hay un elemento peligroso en el motor entonces el problema de la víctal es que cuando se activa el pánico inhibe la parte frontal internacional y nos hace el clara el pánico lo que vemos en este estudio es que los monitores tenían más conexiones nerviosas entre la zona víctal y entre la área y la parte frontal eso nos permite tener más control estas son las áreas las que comparamos nada bueno, por esto ya acabo mi estudio menciona que el silencio de la universidad tiene beneficio y estos son otros estudios de otras universidades tienen beneficio para el ser la depresión de la universidad el silencio de la depresión ¿verdad? y... y como conclusión puedo decirles que invitarles también el que quiera hoy vamos a hacer una pequeña sesión de animación simplemente el deseo para hacer la habitación es el deseo de sacrificarlo una habitación corta y en el mundo puede tener una percepción y lo que a modo de resumen lo que estoy contando es que tener la atención en la que y ahora permite la integración en la que y ahora nos permite también para los estudiantes que es importante una integración con el mundo ocurren unas cosas con los pensamientos de que estamos mucho aquí en la cabeza y cuando tenemos amargura la ansiedad es porque estamos jugando una narrativa de amargura cuando hemos visto también cuando uno se centra en percibir en acentrar esas emociones y bienestar en el presente de aquí y ahora eso mejora también mejora la salud mental y recumerece lo que vemos con la manila gris que es el número uno de los investigadores y el cáncer del presente salida del año de guerra comentar que estas investigaciones no las he hecho yo solo diría de ustedes que hay colaboradores de varias universidades principalmente del Chris College de Colombia y principalmente el doctor Alfonso por lo que la curiosidad ya hubo que no todos los científicos están en la página web y si tienen alguna pregunta que ha quedado todo claro no han podido entender si pregunta Bueno, pues para acabar con Francisco, aprovechando que hay un día algo aquí en este momento, una de las cosas que mejora es la silencio mental, y con Francisco el ejemplo de ello es la creatividad. Cuando esta energía fluye, nos permite ser creativos indiferentes. En mi caso concreto, nos permite ser creativos haciendo canciones, en una colación de lo que es la historia del libro. Esta canción se llama... ... 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 Amén. No hay que ser, simplemente ser, nada más que ser, ya llegó la hora de beber, ya la vida pide malas, la razón no puede descubrir, no hay que ser, simplemente ser, nada más que ser. Amén. 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 empujaron a Santa Virgen como la Villa de las Flores, la implora brígida que se hace en cada ángel, con que se desarrolla en ese municipio. Pues en el pintoresco pueblo de Villa de las Flores, la vida se movía tranquila y apacible, su calle, abominada, parecía un día en el cielo, y los días que sucedían en una secuencia predecible, que sin embargo, todo cambió cuando leo, momento, en la exclusividad, y en el día, se vio y fue un grado en una y una que no hagan acontecimientos que no marcarían para siempre. ¿Cuál sería el acontecimiento de ese fortaleo? Un día, un día soleado, el actor primo de Leo, Lucas, lo convenció para hacer una visita especial al cementerio del pueblo. Lucas tenía una habilidad excepcional para persuadir a Leo en todo tipo de aventuras ludosas, a la premisa de morar la historia local. Lucas le aseguró que un paseo al cementerio sería una experiencia inolvidable. Así fue que, con un corazón lleno de emoción y un poco de temor, leo a serio, se encontraron frente a la puerta comamentada del cementerio, donde un rótulo deteriorado decía, cementerio municipal de Villa de la Flores, donde el pasado y el presente se encuentran. Mientras caminaba, mientras rápida, Lucas, con su típica sonrisa traviesa, llevó a Leo hacia una esquina oculta del cementerio. Allí, entre altos y fresas, rápida, mientras vivía, se encontraba Don Manuel, el anciano secundero del pueblo, que a pesar de su apariencia rara, Don Manuel era conocido por su destreza de llevar a Carlos de la izquierda de manera adecuada, respetuosa, sensible y con una empatía y una de sus tareas en la tercera. Es parte del cérebro de los dichos que no saqué de monedad y después de cinco años, se trasladaron realmente a la fosa. Lucas presentó a Leo como un entusiasta de la historia local y su protagonista, Invisible, y logró que Don Manuel se vieran a encontrar en su trabajo. Poco después, Leo se encontró en una escena que jamás no olvidaría. Aquí ya viene el tramo. Con destreza y solemnidad, Don Manuel sacó una tarta en un nicho. El proceso fue en resumen dedicada. Leo posebó como una mezcla de fascinación y horror, como el paso en el tiempo habiendo formado un cuerpo genal y regresivo. Leo sintió dolor, su estómago se revolvía y el flor abandonaba su sentado. Su mente se inundó con un pensamiento caótico y perdonado. Era un pensamiento caótico. El destino final de cada semana. Se sintió atrapado en un complejo de pensamiento subrío y preguntarse la muerte. Con el tiempo, Don Manuel lo dejó el estado de Leo y le puso la voz. Con una expresión compresiva, le puso una mano de uno y le dio como una ronda más simple. La muerte, Leo, es una parte natural de la vida. Todos llegamos a este punto eventualmente. Pero esas palabras no fueron para Leo, quien sintió que se tambaleaba la muerte en la misma existencia. El acontecimiento en el cementerio dejó una marca de un delebre en el pasado. Cada vez que se avanzó, las imágenes de aquel cuerpo de los cuantos lo perseguían. La idea de la inexplicable negociación lo adoptaban y los unían en una final de pensamiento. Así que son las primeras ideas. Quien se debía entre, se debatía entre el deseo de vivir la vida plena y la sombra constante de la muerte. Aunque el dolor seguía siendo tan sereno como siempre, en el corazón de Leo se libraba una batalla silenciosa y aterradora. Y así termina el primer capítulo y en se desarrolló, ya empezó, a partir de aquí, se desarrolló la novela. ¿Cuál fue el tramo? El tramo de Leo, ¿cuál fue el tramo? El tramo de Leo, ¿cuál fue el tramo? El tramo de Leo. Y… El tramo de Leo. ¿cuál fue el tramo? El tramo? El tramo de Leo. E규. un poco como libre yosa batalla y es el resultado de esta novela. Cuando esta novela la desarrollo, lo que deseaba es que fuera mena, fuera su vida y fuera lo más agradable. Ya que al principio ya es un poco popular, pues lo que hice es como la psiquiatra que decía, espero tantas palabras técnicas que no voy a llegar a las personas. Se va a buscar una persona sencilla en ese sentido y así me dé al ritmo y me mejora cuando lo termino un poco inentendido. Y yo hice un poquito en tiempo, me convié con ella, mi sobrita la más pequeña y a una profesora de Madrid, Ana Suya, que me está haciendo muchas gracias, que ella fue la que invitó y revisó la vida original. Y entonces entre ellas vieron, bueno, alguna vez que otra, la más joven, decían, oye, que soy de misionario. Y entonces buscamos que sean más cercanos y que fueran más leyes temporales para volver. Y así fue, fui cubriendo la novela, la fui cubriendo, cubriendo. Y cuando terminó, dió, ¿por qué no hago una canción para la novela? Y fue esa primera que he escuchado anteriormente. Cuando he preguntado de la novela. Y entonces dió, ¿por qué no hago un capítulo? Una canción para cada capítulo. Y así hice una canción para cada capítulo, para que también fuera un poco... se entrelazara ansiosa ya, por la lectura, fuera un poco más sustanciosa y más amén. Si les parece, pueden poner esa canción del capítulo. A ver que, como les parece. Me cuidao. ¿No? ¿No? No. ¿No? No. Gracias. 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 Y en el capítulo ese, él lo simboliza. Dice la subida al monte Gabriel. En la figura que vimos, la imagen, veíamos a ese esquema donde algo ascendía hacia arriba. Y fíjense en esta imagen que voy a enfrentar a decirte lo ve algo muy fácil. Fíjense en este esquema. Y empieza de la base, la parte balada. Fíjense que nuestro doctor nos dice que hay un hemisferio derecho y otro infierno. Tanto uno como otro, nos decían que era el camino de mucha ciencia, pero al final el camino, fíjense que no hay un hemisferio, no llega nunca arriba a la montaña. Igualmente, el otro infierno. Tanto en cuanto yo estoy deseando y subiendo la palanca de relación para conseguir ese deseo, no sé si también pensamientos. ¿Qué bien decían? El dato RQR saturando el sistema nervioso simpático. Aquí ya no te siguen, San Juan de la Cruz. Que si llegamos al movimiento, nuestro doctor, en su investigación, al silencio mental, vamos ahora en palabras de San Juan de la Cruz. ¿Qué bien decían? Nada, 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 nada y nada. Para llegar al mundo no se necesita nada. O sea, si lo trausimos, solo tenemos que estar en silencio mental. Porque por ahí no hay camino que para el futuro, no hay ley y al final, calidad de esperanza, pero llegamos al eterno que viene. Solo mora en este momento en la cruz de Dios, lo que le llamamos luego el comité divino. O sea, si no hay generada la razón y en la cruz de Dios, fíjense como decía el texto, entreme, cuando ha llegado al sentado de la conciencia, como bien lo decían, que cuando se nos desarrolla la masa gris, la creatividad, la longevidad, pues fíjense lo que decía, entreme, donde no sube ni que deme, no sabiendo, toda ciencia trascendida. Yo lo supe ni que estaba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde, me estaba, grande cosa entendida. No diré lo que sentí, que me quedé, no sabiendo, toda ciencia trascendida. De par, la identidad, era la ciencia perfecta. El profundo, la profunda, la soledad, la conciliación mental, entendida, entendida y a la venta, era cosa más frecuencia que me quedé, cuando sea, la ciencia trascendida. Estaba tan previsto, tan asunto y imaginado, que se quedó sin un sentido de todo sentir privado y el espíritu contado, debo entender que se entiende toda ciencia trascendida. Bueno, sí, seguí un poquito de rato, no quiero cansarse con ello, simplemente que todo esto que se buscaba en la edad, en la institución de la literatura, se vuelve a renovar y nos dice ahora la neurociencia que si conectamos, a nuestro cerebro se puede conectar con la investigación, entonces él piensa lo importante que esa reconexión y es el segundo paso que va a tener el desarrollo de la neurociencia. y él va a tener el desarrollo de la neurociencia, y él va a tener el desarrollo de la neurociencia para que se lea bien. Entonces, vamos a hablar que en toda la vida va a hablar de todo el paso de cultivo, va a hablar de, igual que comemos con esto mismo, es algo natural, en lo que es estar en silencio mental, que debería ser tal como una necesidad como la que mencionamos. Bueno, que eso va a ser algo de, nunca tuvimos instrucciones para que nos dijeran. Oye, ¿cómo estar en ese equilibrio, en ese silencio, para reorganizarme, reconocerme y locale y llegar a un punto donde tener un abra y una alegría sin precedentes? Bueno, la historia va por ahí en ese sentido, pero hablamos del ambiente del compañero, del primo, del que me inspiré, se hizo todo un ambiente, en este caso, del mecánico de competición, y hace, como se llama, en la mecánica de competición, a los piloto de terra, de mares, prepara, de mares, a mejorar, de mares, como se entregan a José Mario Montser, entre otros, entonces el ambiente es el taller. Y en este taller está desarrollada la economía. Entonces viene a la flora, en ese taller, y se ve otra innovación, que en este momento estamos hablando de la coche, la tecnología, que es el motor eléctrico, en otros tiempos que siempre hay, que se ha comprimido y es del agua, y ya hay una economía que se desarrolló hace mucho tiempo, que era la pasión, que era una evolución de lo que quería hacer a este y ya se hizo. Y entonces esa metáloga que desarrolla este hombre ocurre con una cierta razón, lo recibe en esas señales o esa energía vida como el más simpático, lo reclutamos, y esa va siendo también parte de la sustentabilidad. Como esa tecnología nos ayuda en la construcción de certificaciones y demás para nuestro desarrollo, un encuentro, un pati, un vino muy pobre, un asamble, que no leía ni viven en mi puertas. Y... Quería yo mirar aquí a los candidatos y que, piensало yo le digo así, así, así... Bueno, vamos a ver, vamos a ver, y en este momento nos vamos a pasar. El Sergio, digamos que la gente le canta con todo y demás, y en breve le va a cantar la canción, y sobre esta información que estamos hablando, sobre esta historia que nos ha llevado a algunos de los científicos al punto de la contemplación, me gustaría entre estos preguntantes si hay alguna pregunta que hacer, será que es un poquito la investigación, un poquito la hemos resumido con la parte contemplativa de esa parte de la que se llama, pero sé que me gustaría, si no se importa, ser que no se quiera la intervención. Y lo aprovechamos porque el momento de nosotros se encuentra ahí, a las ocho de ellos, tiene que salir, y si casi nosotros no lo van a hacer, no lo veáis. otra parte clásica que yo le ayude a ti que es un poco de presencia y el mundo también que es el que tiene que tener el curso de vida Hola, hola Bueno, voy a cantar una canción que se llama y va en una introspección que se le ha hace ya bastantes años y es una introspección y todo este camino de evolución del que hablaba San Juan de la Iglesia que también la matación también tiene que ver con la apertura del corazón básicamente en la mañana donde se vio jamás vienes para la canción escondido entre la masa pasada y no hay conveniencia de existir y no hay conveniencia de existir y no hay conveniencia de existir que no hay conveniencia no hay conveniencia de existir que no hay conveniencia y no hay conveniencia que no hay conveniencia Amén. 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 de la cruz, y lo que es, podemos ponerse potencialmente tal, con esa vida, y ahí podemos restaurar a esa larga de la humanidad, no solo siempre, sino que podemos conectar por ese cuarto grado y esa parte infinita, en el que no está aquí, no está aquí, y eso y en el asco, fue algo que es el poder de la cruz, y como ese poder de la cruz, y la que nos recomienda, fue cuando la vallero, la desciende, lo que hizo la canción, de cuya cruz, de cuya traición, de muchas veces, que haya algo que traje el mundo, pues el inundato, fue la representación de esta canción, lo que hemos hecho ahora, mientras me voy a poner a mi marido, y por otro lado, le dejo a Sergio, para que quien quiera reencontrarse en ese ratito, no sigo vivo, no sigo vivo, no sigo vivo, muchas gracias a todos, eh, desearía que esto, eh, resulta un tiempo, no, 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 no. Pues voy a poner a mi marido, el que quiera reencontrarse en ese ratito, y esto ya es el momento de la que quiera reencontrarse. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias. Bueno, sí, hay muchos fenómenos en nuestra serie de evoluciones y de evidencia. Y es muy difícil comparar el sentido con la gente. Lo único que sí les puedo decir es que cuando esta energía está indescribida, hay una percepción del cual es un tipo de trabajo. O sea, la idea de que la gente lo desee, va a ser un pequeño ejercicio de la meditación y de la gente. Solo se puede hacer ese ejercicio. El acto es un acto de la meditación y un acto de la meditación. Si alguno de ustedes le apetece hacer una pequeña meditación de 10 minutos para pedir la energía que hay, y eso se hace la meditación. Y es lo que vamos a recorrer. Y lo que no da la década, pues se respeta la meditación. Y es lo que estamos metiendo ahí en la meditación de la meditación. O sea, que lo que les ha... Si alguien le apetece, le trae a la meditación de la gente, no pasa nada. Si alguien le apetece, le trae a la meditación de la gente. Y lo demás puede también, porque se lleva a la meditación de la gente. Ahora, los jóvenes, le trae a la meditación de la gente. ¿Quieres decirle que hay una palabra personal? ¿Quieres decirle que hay una palabra personal? Si alguien le apetece, no es una palabra personal, que hay un alma personal, que hay un alma personal. Gracias. 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 bat presentateles algo vieron al 2003